Hay cosas para la guitarra, ropa, y fui al centro, y le das cuenta que prácticamente no hay nadie que hable castellano ni catalano. O sea, habla Colau, tiene un trabajo, pero... ¿Para echar a toda esa gente de ahí? Pues la Rambla no se puede estar. Entonces me he acordado de que hay muchos guiris que viven en Barcelona. Por supuesto, aquí uno va con los geniales que tienen hospitales, es que no hay ningún puto turista. Es genial. Yo vivo en Gracia, y cada vez hay más, y no es muy agradable que digamos. Y pues, bajar al centro es terrible. Entonces me toca una canción que habla de los guiris que viven en Barcelona, pero que nunca han aprendido a hablar ningún idioma, y que viven en su mundo aparte. Y también hay mucha gente fijo de Pedrales, gente aquí, que viven como en un gueto, pero de oro. Porque siempre te dicen que el inmigrante pobre vive en un gueto, que no se adapta, que no aprende el idioma, pero yo creo que hay gente que es peor, que está en el otro extremo. Vivo en un gueto dorado, para mí no hay crisis, porque leo las noticias de mi país. En mi mundo todo es sol, y la vida es genial. Los vecinos son amables, gente sumisa y servicia, que recogen lo que sobra de mi empleo multinacional. Vivo en un gueto dorado, y no sé ni qué idioma se habla aquí. Hecho a la gente de sus barrios, con la ayuda del alcalde, que se arrodilla ante mí. Me da igual si este barrio va perdiendo personalidad, si este país se cae a trozos, cojo el dinero, y marcho, y marcho a otro lugar. Bares de tapas, sangría nefasta, noches de locura en mi gueto dorado. Las chicas son muy guapas y cabezas cuadradas, en mi gueto dorado, en mi gueto dorado. Vivo en un gueto dorado, en mi mundo no hay problemas. Gracias.